Querida familia onubense, os escribo estas líneas para despedirme de la que ha sido mi casa durante estas tres temporadas, que me ha visto crecer y formarme deportivamente para llegar a cumplir mi sueño desde niña, ser jugadora de fútbol profesional. Me voy feliz y satisfecha por haberlo dado todo, en cada entrenamiento y en cada partido. Gracias a la directiva y al cuerpo técnico por confiar y darme la oportunidad de poder vestir esta camiseta y por enseñarme la lucha, garra y sacrificio que significa representar al Sporting. Gracias a la afición que siempre nos ha acompañado en los momentos felices y en los más duros. Sin duda sois únicos. Gracias por hacerme sentir en casa. Gracias a mis compañeras por enseñarme a ser mejor futbolista y no rendirme nunca. Todos los momentos que hemos compartido en viajes o en entrenamientos me los llevaré por siempre en mí. Y por último, agradecer a mi familia y amigos que siempre han estado apoyándome. Hasta pronto, Sporting Club de Huelva.